Gracias. Gracias, Nicolás. Es un gusto estar acá y además estar en esta conmemoración de los 100 años del diario La Patria. Nos sentimos muy reconocidos, presidente, y le agradecemos mucho. Vamos a empezar por hablarle del principal proyecto de Caldas que tenemos hoy, que es el aeropuerto con el que usted ha estado tan comprometido. Usted quiso haber aterrizado y no va a ser posible, pero el proyecto va a salir adelante. Bueno, este es uno de los proyectos emblemáticos y necesarios para el desarrollo de Caldas y de todo el eje cafetero. Este es un aeropuerto que tiene una connotación muy especial. Es que ni el aeropuerto de Pereira ni el aeropuerto de Armenia tienen segunda pista. La Nubia sabemos el problema de continuidad que tiene. Entonces, aquí lo que se quiere es tener un aeropuerto con continuidad permanente, pero adicionalmente que sea la segunda pista de las otras dos ciudades. Y eso significa desarrollo para Caldas, turismo, inversión, movilidad, conectividad, competitividad. Entonces, desde el primer día del gobierno hemos estado impulsando esta iniciativa, apropiamos los recursos, hicimos toda la gestión del proyecto y ya estamos en la remoción de tierra para hacer todo lo que será la conducción hacia la plataforma. Y ahí esperamos tener la pista y después la terminal. Entonces, los cronogramas que nos deben dar, que el proyecto esté culminado en diciembre del año 2023. ¿Tenemos plata para hacer esa plata? Los recursos están garantizados, doctor Nicolás, garantizados. Es decir, los tenemos, están en una fiducia y adicionalmente hay una gerencia profesional del proyecto y fuera de eso tenemos a la Corporación Andina de Fomento también apoyando esta iniciativa. Bueno, presidente, hablando de temas más generales del gobierno, usted ya está un poco en la recta final de su gobierno. De los logros que tiene usted de toda su gestión, dígame dos que destaque. Hay muchos, digo, es que hay muchos. Mire, yo lo digo con orgullo porque usted ha trabajado en eso. Hablemos de infraestructura. Este es el gobierno que más obras de infraestructura entregará en una gestión de cuatro años. Vamos a inaugurar 20 de 29 proyectos de cuarta generación. Vamos a terminar el cruce completo de la cordillera central del país que va desde Cajamarca hasta Calarcada. Vamos a hacer la mayor inversión en vías terciarias que se está dando. Y fuera de eso podemos hablar de educación, matrícula gratis para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades y en centros técnicos y tecnológicos públicos. Tenemos una revolución sin precedentes en Colombia. La inversión social en nuestro país, es decir, el gobierno que más ha invertido en lo social. No solamente el presupuesto más alto para la salud y para la educación, sino el gobierno que más subsidios de vivienda e interés social ha entregado en la historia de Colombia. Es decir, el gobierno que más títulos de propiedad ha entregado también en un periodo de cuatro años en la historia de nuestro país. Es más, vamos a entregar más títulos de propiedad en estos cuatro años de lo que se hizo en los ocho años anteriores y en los ocho años anteriores. Y estamos avanzando también en otros frentes, las exportaciones agrícolas más altas que haya registrado Colombia. Este año vamos a alcanzar el mayor crecimiento alcanzado por nuestro país en este siglo. Entonces son muchas las tareas en las que estamos trabajando y ahora en términos de seguridad el golpe más importante del narcotráfico prácticamente es de la muerte de Pablo Escobar y del desmantelamiento de los caparros, los pelusos y ahora el clan del Golfo. Entonces hay muchos temas que para nosotros son objetivos que se han cumplido y seguiremos trabajando con intensidad estos doscientos ochenta y pico días que nos quedan. Presidente, a usted le tocó una cosa inesperada, inesperada para el mundo, que pueda lidiar con una pandemia que paralizó el país, que puso en riesgo además la salud de mucha gente. ¿Qué le frustró a usted y qué le permitió avanzar dentro de lo que tenía pensado en su gobierno? Le voy a decir una cosa, no me frustró nada en términos de las ejecuciones que queríamos hacer. El dolor, las muertes de los colombianos. El dolor, encontrarnos con una tragedia de esta magnitud. Pero demostramos que fuimos capaces de enfrentar un reto de esa naturaleza con políticas que han dado resultado. Se duplicaron las unidades de cuidado intensivo, Nicolás, teníamos cinco mil cuatrocientos, que ya era un número alto para los estándares latinoamericanos, nos llevamos a más de trece mil, creamos la Reserva Estratégica Nacional, sacamos la ley del residente, pagamos la bonificación a la primera línea de la vida en el sector de la salud, pudimos desarrollar una telemedicina ágil, avanzamos en el tema de punto final, pero adicionalmente pusimos en marcha programas sociales como Ingreso Solidario, que es una renta básica de emergencia que va hasta diciembre del año 2022, el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que es la primera vez en la historia de Colombia que se subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para proteger empleos formales, solamente aquí en Galdas son más de 53 mil beneficiarios. Entonces, a eso agreguele que pusimos en marcha compromiso por Colombia, que es como el New Deal colombiano, para ponerlo en términos de lo que fue la recuperación de la Gran Depresión en Estados Unidos, más de 140 billones de pesos de inversión privada, público-privada, y salimos de la recesión en el primer trimestre de este año, segundo trimestre, mayor crecimiento trimestral en los últimos años, tal vez en este siglo, y vamos este año a crecer por encima del 7, algunos que hablan hasta por encima del 8 o 9. Yo en este momento veo que la economía está respondiendo y esa es la demostración de la resiliencia de nuestro país. Hoy tenemos cerca de 30 millones de personas vacunadas, pero la amenaza de la variante delta está como acechando. Primero, todos tenemos que saber que la pandemia no se acabó, la pandemia no se ha acabado, la pandemia está ahí. Ahora, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la forma de avanzar? En la medida que vamos teniendo más vacunación, y vamos teniendo más vacunación en los segmentos de la población más expuestos a riesgos, nos estamos protegiendo mejor. Hoy prácticamente mayores de 70 años tenemos más del 90% vacunados y no del 100. Tenemos mayores de 50 también con cifras muy buenas, mayores de 35 con cifras muy buenas. Hoy el reto que tenemos es que la juventud salga y se vacune, pero ya nosotros tenemos más del 40% de la población colombiana vacunada, completamente. Y la meta es que nosotros podamos llegar a ese 70% de aquí a finalizar el mes de diciembre. Sobre eso hay aquí como teorías, en Manizales, dentro de dos meses se celebra la feria anual de la ciudad. Y hay voces que dicen que de pronto mejor no, mientras no estemos todos vacunados. Yo creo que esta es una oportunidad, y lo invito a usted, invito a la patria, invito a todos los medios de comunicación, para que hagamos ese empujón que necesitamos para cumplir la meta. La meta es tener el 70% de la población vacunada, 35 millones de colombianos en diciembre. Eso que nos permite ir consolidando una inmunidad colectiva, que además con la vacunación de niños también se va a fortalecer. Y yo estoy de acuerdo que se vayan reactivando ciertas actividades, inclusive con aforos del 100%, pero también con los lineamientos que emitimos el día de ayer desde el gobierno. Y es que para aforos del 100% hay que tener el carnet de vacunación. Si es masivo y es gratis, no hay pretexto para no vacunarse. ¿Esos bases que tuvimos hace un par de meses de que no teníamos vacunas, eso ya está? Es que no era que no tuviéramos, tuvimos algunos retrasos de algunas farmacéuticas, pero nunca hemos estado en una situación donde no haya vacunas, siempre ha habido vacunas. Tuvimos unos retrasos en Moderna, tuvimos unos retrasos también en Janssen. Hoy tenemos vacunas suficientes para avanzar dentro de la meta, cumplir lo que queremos en el mes de octubre y tener una meta del mes de noviembre. Y obviamente cerrar diciembre con la población de nuestro país, 70% vacunada completamente. Se ha hablado siempre en este país de las grandes reformas que necesita. La tributaria, la reforma pensional, la reforma al sistema de salud. ¿Cuál de esas le hubiera gustado usted poder haber hecho con más determinación? Mire, le voy a hablar de las que hicimos. Es que sacamos una reforma social, la más importante de este siglo. Matrícula gratis para estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. El subsidio del 25% para los jóvenes. Sacamos adelante la extensión del ingreso solidario como renta básica hasta diciembre del año 2022. Profundizamos la devolución del IVA. Y fuera de eso, tenemos la reforma fiscal que más ingresos ha generado a la nación en este siglo. 1.8% del PIB, de las más grandes que haya hecho Colombia. Pero le sumo con otras cosas. Sacamos adelante una reforma de las TICs. Sacamos adelante una reforma a la justicia, la primera en 25 años. Sacamos adelante una reforma que endurece las sanciones a los delitos ambientales. Sacamos adelante la reforma del sistema general de regalías. Hemos sacado adelante reformas que tienen que ver con el emprendimiento, que tienen que ver con el turismo. Es decir, aquí tenemos más de 20, 25 reformas importantes que hoy están trayendo enormes beneficios para el país. Ahora, yo creo que siempre hay retos hacia el futuro que habrá que afrontar. Yo creo que Colombia tiene que buscar un mecanismo para tener mucha más equidad en el sistema pensional porque los subsidios pensionales en Colombia se están concentrando en las personas de más alto ingreso. Nosotros intentamos, obviamente nos encontramos con la pandemia y obviamente tuvimos que reasignar algunas prioridades en la agenda legislativa, pero yo creo que esa es una de las reformas que Colombia debe hacer más adelante. Bueno, presidente, usted mencionó ahorita el tema de Otoniel. Usted desde hace tres años lo tenía en la mira, como se dice. Vea, Nico, le voy a contar esta anécdota. Cuando yo fui elegido presidente, el 17 de junio del 2018, yo estaba al otro día trabajando con todo mi equipo. Y el tema que estaba siempre latente era el clan del Golfo y los deseos de expandirse. Empezamos a hacer el trabajo en Palme, cuando llego a la presidencia el 7 de agosto de 2018, ese día a las 7 de la noche hago el primer consejo de seguridad. Y lo primero que vemos es el clan del Golfo se había crecido tremendamente. Y el plan de Otoniel era apoderarse de toda la criminalidad que debe hacer una gran confederación criminal en el país para apoderarse de negocios de narcotráfico. Y desde ese día mi prioridad también en la lucha contra el narcotráfico es desmantelar el clan. Teníamos tres grupos muy peligrosos, el clan, los caparros, los pelusos y los puntilleros. Y en estos tres años a los puntilleros los fuimos enfrentando, dimos de baja puntilla. Después nosotros fuimos por los pelusos, cayó Pácuara. Después nos fuimos por los caparros, también quedó totalmente fracturado. Y le cuento esto, y el clan del Golfo, ¿qué empezamos a hacer? Acercar a Otoniel. Entonces en tres años logramos que las 15 personas más cercanas cayeran en el desarrollo de operaciones militares o fueran capturadas. Y empezamos a extraditar también bandidos del clan del Golfo con agilidad. Entonces le fuimos cerrando el círculo en enero de este año, me reuní con la cúpula, cambiamos la estrategia para tener mucho más sigilo en la forma en la que operábamos y llegamos a él. Aquí no hay un solo lugar del territorio donde un criminal se pueda sentir confiado. Vamos por ellos. Y el mensaje de la captura de Otoniel, y que además será extraditado, es que el que la hace la paga. Hay un tema, presidente, que es que uno ve los capos que han sido extraditados, que ya pagaron pocos años de cárcel en Estados Unidos, y vuelven a Colombia con visa en Estados Unidos, y uno dice, bueno, Otoniel lo van a mandar para Estados Unidos, ¿y los delitos de Colombia dónde van a quedar? Pues mire, yo le voy a decir lo siguiente, Nicolás, eso es muy buena pregunta. Es que no es que los delitos de Colombia no se cumplan. Es que él tiene unos delitos en Estados Unidos por narcotráfico. Pero aquí tiene que volver a cumplir las penas por los delitos que cometió en Colombia. Y yo he sido el primero que he defendido esa tesis. Por eso cuando empezaron que iban a mandar a Salvatore Mancuso para Italia, dije, no señor, aquí, aquí a cumplir las penas que tiene por los delitos que cometió en Colombia. Digo, lo mismo en el caso también de Jorge 40. Jorge 40 cumplió allá, y aquí, ¿dónde está? En una cárcel en Colombia. No está en la calle. Entonces nosotros tenemos que seguir defendiendo porque ellos tienen esas responsabilidades y las tienen que cumplir. Y la extradición no puede ser obstáculo para que después no regresen a Colombia y paguen por sus penas. Pero claramente estamos hablando de una persona que ha podido traficar más de 300 o 400 toneladas hacia los Estados Unidos. Presidente, lo voy a cambiar de tema. Usted este fin de semana viaja a Glasgow a la cumbre del cambio climático convocada por las Naciones Unidas. ¿Qué tiene para mostrar Colombia? Muchas cosas, Nicolás. Mire, muchas cosas. Le voy a decir lo siguiente. Hay una tesis que para mí es muy importante, que yo la llamo el camino a cero. Y es el camino a que nosotros dejamos un país carbono neutral. Entonces nosotros estamos llegando a Glasgow primero con el compromiso que en el año 2030 reduzcamos 51% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que dejamos un país carbono neutral al 2050, que tengamos 30% de nuestro territorio como áreas protegidas. Es una meta a 2030, pero la vamos a cumplir antes de terminar mi gobierno. Y fuera de eso, la transición energética, Nicolás. Nosotros empezamos este gobierno con menos de 30 megas de capacidad instalada en este país y hoy ya tenemos entre proyectos concluidos en desarrollo y proyectos que acaban de ser adjudicados más de 3.000 megas. Hemos crecido más de un 100% en esa capacidad. Y Colombia es hoy líder en esa transición energética. Movilidad limpia, sacamos la ley, las ventas de carros eléctricos en Colombia creciendo tremendamente. Economía circular, producir conservando, conservar produciendo. Más de 100 empresas en Colombia han entrado ya bajo el esquema de ser carbono neutrales. Tenemos la siembra de 180 millones de árboles. Vamos a cerrar este año con 120 millones de árboles sembrados en todo el territorio nacional. Vamos con la agenda de cero deforestación para el año 2030. Y oígase bien, en este primer semestre del año 2021, la deforestación tiene una reducción del 30%. Tenemos la campaña Artemisa, la ley que endurece las sanciones contra los crímenes ambientales. Y yo creo que todo esto hace que Colombia sea visto hoy como un país que tiene un gran compromiso. Colombia solamente es el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero está yendo con unas metas tan grandes y ambiciosas, que es un mensaje para decirle a los países desarrollados, oiga, si Colombia lo hace, ustedes por qué no. Hay en ese tema de energías y de transición un tema muy complejo hoy, que es el tema de Hidroituango. Usted citó hace poco al alcalde de Medicina, a la Casa de Navismo, a que miraran ese tema que nos tiene muy preocupados a todos, porque eso va a ser el 17%. Nicolás, primero, la nación no es accionista del proyecto, la nación no es gestora del proyecto, pero la nación sí entiende lo que Colombia necesita. Y ese es un proyecto vital, dame lo que le digo, vital, para la seguridad energética futura del país. Es un proyecto vital para abaratar las tarifas de energía en el mediano plazo en nuestro país. Cuando se dio la calamidad, el siniestro, yo era candidato presidencial, suspendí mi gira, en Antioquia, fui a enterarme de lo que estaba ocurriendo, y hemos acompañado este proceso. Un proceso donde EPM es contratista y socio, pero donde lo que se vio fue un siniestro, y ese siniestro lo tiene que pagar, son los seguros. Tiene 85% de avance esa obra. ¿Y qué es la preocupación que tenemos? Que el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la gran garantía de financiamiento, y el que trae también a los grandes bancos privados para entrar a financiar, que el Banco Interamericano de Desarrollo dice, mira, aquí no hay condiciones de certeza, yo me voy, eso sería el fin del proyecto. A mí me parece importante el mensaje que ha dado el BID, y es el proyecto, hay que terminarlo. Y este proyecto no lo pueden exponer a que de un día para otro le digan a la gente, váyanse y tráiganse otros nuevos, porque esto no es armar, esto no son fichas de Lego. Aquí estamos hablando de un proyecto de altísima complejidad en materia de ingeniería, que tiene además enormes riesgos y detalles. ¿Qué es lo que le conviene a Colombia? Que el proyecto termine. Ah, que vienen pleitos, litigios, denuncias, háganlas, pero terminen el proyecto. Pero técnicamente hay certeza de que la cosa puede funcionar. Pues claro, es que yo creo que lo más importante y lo más valioso es que se recuperó el ciclo de avance del proyecto. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo es que se recupera el ciclo de avance del proyecto, y ahora empieza otra vez un tire y afloje, que nadie entiende de dónde y por qué? Entonces, para poner en riesgo una obra de transproceso. Mire, yo no me quiero poner a hacer ni cábalas, ni a caer en estridencias ni imprudencias. Mi labor como presidente es alertar a los colombianos a decir, este proyecto es vital para la seguridad energética. Este proyecto es vital para los precios de energía futuros en el país. Es un proyecto que se recuperó el ciclo de construcción después de un siniestro tremendo. Hay que terminarla. Y si hay un siniestro, que es lo que está demostrado ahora, ¿quién debe pagar? Los seguros. Los seguros. Yo creo que el país no puede seguir en ese tipo de entuertos de tanta incertidumbre, y por eso el mensaje del BID. Con el BID no se juega. Ellos saben muy bien que si no hay seriedad, se van. Y donde el BID se vaya, ese proyecto queda en veremos. Entonces, por eso, la alerta que ellos han señalado, me parece que es prudente. Hay que terminarlo, y hay que terminarlo con los que están haciendo el proyecto. ¿Por qué? Porque el BID dice, yo no puedo seguir exponiendo, financiando, y adicionalmente con un costo reputacional, sin saber quiénes son los que quieren que salgan a terminar la obra. Bueno, presidente, otro tema. Estuvo el fiscal nuevo, el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional en Colombia, visitándolo, estuvo con usted. ¿Qué le quedó de esa reunión? Mire, dos cosas muy importantes. El cierre de lo que se conoce como la investigación preliminar. Llevamos 17 años con esa evaluación preliminar. ¿Y qué dice el fiscal Khan? Oiga, aquí en Colombia, la justicia ordinaria ha operado. Aquí en Colombia, justicia y paz ha operado. Y aquí en Colombia hay una justicia transicional que tiene como mandato construir verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta es una demostración de que este país tiene instituciones sólidas, fuertes, y además que hay un compromiso del gobierno por sacar adelante esta agenda, razón por la cual se cierra ese examen preliminar. Pero adicionalmente se fortalece la relación de Colombia con la Corte, firmando además un acuerdo vinculante, donde nosotros estamos diciendo en la Corte vamos a seguir trabajando con ustedes, vamos a seguir compartiendo información, vamos a seguir garantizando que los derroteros del Estatuto de Roma, a los cuales Colombia accedió y que son supraconstitucionales, que con ellos también sigamos trabajando en nuestro país. Entonces creo que ese es un mensaje muy positivo para Colombia, donde se pasa una página y se crea una página de respaldo institucional a Colombia. Pero él fue muy enfático en apoyar la JEP, la labor que está haciendo la JEP, ¿usted concuerda con eso? Es que yo creo lo siguiente, Nicolás, en este momento ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de justicia transicional. ¿Qué tiene que lograr ese sistema de justicia transicional? Verdad, que se conozca la verdad. ¿Qué tiene que lograr? Justicia. Que haya sanciones. ¿Qué tiene que lograr? Que haya reparación. ¿Y qué tiene que lograr? Que no haya repetición. Sobre esos pilares, hoy hay muchas expectativas. ¿Qué han hecho ellos? Han abierto casos, han llamado gente, han empezado indagatorias, han empezado también valoraciones probatorias. Muy bien, todavía es muy prematuro decir, oiga, estos casos terminaron en A, B, C o D, pero el hecho de que exista y el hecho de que se abran estos procesos y que haya más un compromiso de la Corte Penal Internacional de garantizar que acompañen a Colombia siempre y cuando esto esté alineado con el Estatuto de Roma, a mí me parece que es un mensaje muy positivo. Pero yo que inclusive personalmente soy amigo de esa Corte y soy amigo del proceso, tengo como la sensación de que no vemos los castigos. Bueno, es que por eso creo yo que eso es uno de los mensajes que dio también el fiscal. El fiscal que dijo, bueno, aquí vamos, primero le estamos dando un voto de confianza y segundo, estamos todos atentos a ver qué es lo que va a pasar con los casos. Pero lo que se reconoce es que la institucionalidad colombiana es madura, es independiente y no se le olvide una cosa, el principio de complementariedad. Es que la Corte Penal Internacional no actúa de oficio, sino actúa si los países no hacen la tarea. Y lo que está diciendo el fiscal Canes, Colombia ha hecho la tarea. ¿Usted está tranquilo con toda la gestión que ha hecho su gobierno por la implementación del proceso de paz? Yo creo, Nicolás, que se ha hecho mucho. Nosotros, sin lugar a dudas, como lo estamos escribiendo con el doctor Emilio Archila, nosotros recibimos un proceso muy frágil. Y la gente se pone brava a veces cuando uno usa la palabra. Pero ¿cómo va a decir frágil, presidente? Pregunta. ¿No es frágil 200 mil hectáreas de coca? Eso fue lo que teníamos en agosto del 2018. ¿No es frágil que el jefe del equipo negociador de las FARC estuviera en el monte montando un grupo terrorista nuevo? ¿No es frágil que al señor Santricho le hayan capturado una operación de narcotráfico? Claro que son frágilidades. ¿Y qué hemos hecho en estos tres años? Solidificar sobre la base de la paz con legalidad. Entonces a mí me dicen, ¿cuál es el compromiso? Mire, yo heredé dos PDETs, dos, Nicolás, dos, en 20 meses de implementación. En los primeros 20 meses de nuestro gobierno teníamos 16, pusimos 14 más. Tenemos más de 2.500 proyectos PDET, hay más de 9 billones de pesos invertidos, más de 50 mil títulos de propiedad serán entregados a finales de este año. Y fuera de eso hemos avanzado con extender la ley de víctimas. Hemos reglamentado en las 16 cúrules para garantizar que sean de las víctimas y no de los victimarios. Y hemos puesto además reformas que ayuden a que en los territorios más golpeados por la violencia tengamos un margen de acción de política pública donde hay vías terciarias, agricultura por contrato, crédito agropecuario, seguro agropecuario. Ese es el compromiso de nuestro gobierno. Pero presidente, ¿por qué si tiene todas esas cosas para mostrar la gente de su grupo político es la que más critica lo que está pasando? A mí no me gusta ponerme en estas épocas electorales porque cualquier cosa que yo digo me la malinterpretan. Pero ya que usted me hace la pregunta, los partidos también tienen matices. Y los partidos también tienen diferencias. Yo fui candidato hace cuatro años, me sometí a 16 encuestas y gané las 16 encuestas. Y le gané de manera apabullante a los sectores extremistas. Y se consolidó una visión de centro en la que siempre he creído. Por eso yo siempre digo con tranquilidad y con orgullo, yo soy de extremo centro. Y extremo centro no es que uno no sea ni chicha ni limonada. Extremo centro es que uno tenga equilibrios. Porque es en el centro donde están los equilibrios. Entonces uno tiene que defender la seguridad con apego a los derechos humanos, el emprendimiento con fraternidad laboral, el desarrollo pero con protección ambiental. Así fueron las tesis que nosotros adelantamos y nos derrotamos. Y después fuimos a una consulta y volvimos a ganar. Y fuimos a una primera vuelta y volvimos a ganar. Y obtuvimos la votación más alta en la historia de este país. Trabajando con propuestas. Usted me recibió cuantas veces en la patria. Y yo nunca denigré de un contendor. Nunca hablé mal de un contendor. Usted a veces me trataba de picar la lengua y le decía, no Nicolás, yo quiero es hablar de propuestas. Así fue. Y así es que hemos gobernado y así seguiremos gobernando hasta el 7 de agosto del 2022. Presidente, usted va a terminar su periodo siendo una persona muy joven, muy vital, muy llena de proyectos, supongo. Usted, y qué pena pues me estoy adelantando un poco. Pero, ¿dónde se ve usted después de que usted... Nicolás, yo me veo defendiendo de las cosas en las que he creído toda la vida. Yo quiero seguir trabajando por el tema migratorio. Creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene la humanidad. Quiero seguir trabajando por los temas ambientales, por la carbono neutralidad, por sensibilizar en el mundo a los gobernantes y al sector privado para actuar en estos frentes. Y también uno de los anhelos que tengo es crear una escuela de formación de líderes sociales en Colombia para llegar a la Colombia profunda y poder trabajar en formar unos liderazgos que en el tiempo se vayan convirtiendo en los futuros alcaldes, gobernadores, líderes de organizaciones, líderes empresariales que contribuyan a que el país siga adelante. ¿Pero se ve en Colombia o se ve en el exterior? ¿Dónde se ve? Yo siempre he tenido el amor profundo por esta tierra, por mi país. También he vivido en el exterior. Yo lo que espero es tener mi base aquí en Colombia y también por supuesto cumplir con compromisos internacionales. Pero en esencia, hoy en día estoy desenfocado en estos 280 y pico días para entregar nuestra obra de gobierno y seguir adelante, mirar a los colombianos con la frente en alto y decir de las 203 propuestas que tanto le cacaríamos al país, hoy esas propuestas son realidades. Presidente, mil gracias. Gracias de parte de todos los caldenses, de Manizales y sobre todo de la patria por acompañarnos en este evento. Nicolás, muchas gracias y felicitaciones. Cien años no se cumplen todos los días y un saludo muy especial a toda la audiencia del Departamento de Caldas. Muchas gracias, presidente. Felicidades. Muy amable. Muchas gracias. 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 Gracias.